La frontera entre Colombia y Venezuela se ha convertido en un punto álgido para las autoridades colombianas por la presencia de grupos armados ilegales. Precisamente las autoridades en Colombia aseguraron que organizaciones armadas están detrás de un macabro plan para secuestrar y asesinar incluso a uniformados de la fuerza pública. Saludamos hasta ahora a Ismael, quien nos tiene reporte. Ismael, la pregunta, ¿cómo estarían operando entonces el ELN, las disidencias de las FARC en la frontera para este objetivo? Hola, Johanna, televidente es un cordial saludo. Estas dos organizaciones en particular, hablamos de las disidencias de las FARC y del ELN, estarían operando no solamente en la frontera con el departamento de Arauca, sino también el norte de San Juan. Allí estarían secuestrando a uniformados de la policía y del ejército, luego trasladarlos a territorio venezolano, a la frontera con Venezuela, entendiendo que allí no hay mayor presencia de las autoridades de ese país, mantenerlos privados de la libertad. O en otro, más bien en otra ocasión, asesinarlos y luego traer de nuevo sus cuerpos sin vida del lado colombiano. Así lo han señalado las autoridades en las últimas horas. Aquí el informe. Las autoridades en Colombia hablan de un plan macabro por parte de los grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela. Este plan consiste en secuestrar a miembros de la fuerza pública en Colombia, llevarlos a Venezuela y posteriormente privarlos de la libertad. O en otro de los casos, asesinarlos vilmente para traer sus cuerpos del lado colombiano. Siete casos de esos fueron documentados por parte de nuestra fuerza pública. Eso ha venido sucediendo también con el hecho desafortunado de estos grupos armados ilegales que han secuestrado desafortunadamente a los miembros de nuestra fuerza pública. El informe de inteligencia indica que desde Venezuela las organizaciones armadas como el ELN y las disidencias del ATFAR vienen planificando secuestros y acciones terroristas en contra de la fuerza pública. El hecho más reciente sucedió en Arauca. Allí un sargento segundo y un soldado profesional fueron secuestrados por esta organización. El paradero de ellos es incierto. Aquí lo que hay que darles una señal es estas disidencias del ATFAR y del ELN que por supuesto no pueden ni intimidar ni amedretar a nuestra fuerza pública y los tienen que liberar ya. Que dejen de mandar videos, que los liberen ya. Para analistas, este tipo de hechos en la frontera de ambos países muestra que los grupos armados quieren tener todo el control territorial. El desafortunado secuestro, homicidio de miembros de la fuerza pública que son tomados en esta región del país son tenidos en cuenta como capturas de guerra y así lo han manifestado, digamos, el ELN. Ante la posibilidad que exista de entablar el ELN, diálogos con el gobierno, estos escenarios de secuestros podrían ser usados como estrategia por esta guerrilla. Tener la posibilidad muy macabra de exigir intercambio de liberación con respecto a miembros de esta guerrilla en relación a los militares de base que tienen ellos allí. A la fecha en Colombia han privado de la libertad a cuatro uniformados de la fuerza pública, algunos de ellos en territorio.